grabado. Listo. Muy buenos días, mi nombre es Isguel, soy la directora de operaciones de la Cámara de Comercio Hispana de Georgia. Quería darles la bienvenida a este programa que es de cambios en el PPP y vamos a estar tomando algunas preguntas suyas. Quería antes de empezar mencionarles que la Cámara está aquí para apoyarles. Nosotros tenemos una diversidad de programas para su negocio, ya sea como emprendedor, dueño de negocio, ya está en su carrera profesional. Hay muchas oportunidades en la Cámara. Si usted no es miembro todavía, todavía está a tiempo, tenemos un especial en donde puede ir a nuestro website y lo voy a poner en el chat. Se llama www.ghcc.org y dentro de este website usted puede buscar para hacerse miembro, lo puede en español si desea, y cuando escoja su membresía va a tener dos opciones. La primera opción es poder pagar la membresía anualmente, que tiene un descuento de 30% ahorita mismo, o si desea hacerlo mensualmente porque prefiere pagarlo de poco a poco, tiene también esa posibilidad. Entonces les exhorto a que vayan a nuestro website y puedan ver entonces ese descuento de plan anual. Ahorita mismo es una promoción que estamos corriendo, ya que sabemos que nuestra comunidad necesita estos recursos y muchos no tienen para realmente aportar una membresía con la Cámara. Entonces hemos hecho esto en especial para apoyarles y para que todos puedan tener la oportunidad de obtener estos recursos. Así que sin más preámbulo, sí quisiera presentarle a dos personas súper importantes para la Cámara y lo digo de corazón porque no solamente son socios, partners, grantors, sino que también son seres humanos increíbles que día a día están ayudando a muchos de los negocios, ayudándolos con los loans, los préstamos, la forma, los teléfonos. Ustedes se imaginan toda la capacidad que ellos están absorbiendo ahorita mismo. Les quiero dar una muy calurosa bienvenida a dos personas. A Antonio Barrios, que es consultor de negocios del Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios en la Universidad de Kennesaw. Y también tenemos a Carolina Ramón, que es la directora de la División de Negocios Minoritarios, también con el SDBC. Les doy la calurosa bienvenida. Muchas gracias por estar aquí y les presto la plataforma. Todo suyo. Adelante. A ver si me permiten. Yo creo que. Ya, ya, ya. Gracias. Nos tenías a todos en mute. Disculpen. Eso fui yo. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad a la cámara de poder presentarles la información y todos los cambios que tenemos en el PPP. Veo que solo tenemos 14 participantes, lo cual es positivo porque van a tener más tiempo de preguntar. Como decía Ish, mi nombre es Carolina Ramón y yo trabajo por el SBDC. La Universidad de Georgia tiene centros de negocios empresariales que ayuda a las microempresas, a las empresas en desarrollo en cuanto a consultoría y también entrenamiento. Antonio es parte de nuestro equipo. Tenemos 18 oficinas en todo el estado de Georgia y estamos trabajando en conjunto con ocho universidades que nos ayudan a servir ciertas áreas en mercados donde la Universidad de Georgia no tiene mucha presencia y esa es precisamente lo que hacemos con Kennesaw State University. Entonces, solamente les dejo saber eso. Si alguno de ustedes quiere más información o necesita consultoría en desarrollo empresarial, recuerden que tenemos 18 oficinas en todo el estado de Georgia y pueden ir a nuestra página de internet que la pueden ver en la diapositiva. Vamos a ser bien breves esta mañana. En 15 minutos queremos cubrir los cambios y la información básica acerca del PPP y después con mi colega Antonio Barrios nos vamos a dedicar a contestar todas sus preguntas e inquietudes. Entonces, como ustedes lo saben, esta ley del PPP se firmó en el 27 de diciembre del 2020. ¿Qué hace parte de la ley de ayuda a las empresas en este tiempo de desastre? Este año precisamente tenemos el beneficio de aplicar a la segunda ronda del PPP-2 y los que no pudieron aplicar anteriormente y se sabe por las noticias y por mucha información que está circulando, era que los más afectados que nunca pudieron aplicar al PPP-1 eran los negocios minoritarios. Los intereses nos incluían a nosotros como grupo a los hispanos. Entonces, esta ley hizo bastante énfasis de que todos esos pequeños negocios que no les dieron financiamiento el año anterior pudieran tener la capacidad de aplicar este año y de los que pudieran mostrar ciertas características aplicaran para una segunda ronda. ¿Ok? ¿En qué consiste la segunda ronda del PPP? Entonces, básicamente consiste en que si ustedes como empresa pueden demostrar que por lo menos en uno de sus trimestres del año 2020 comparado con el año 2019, si ustedes pueden demostrar que tuvieron una disminución de ingreso, de ventas en ese trimestre, son elegibles para aplicar al PPP. Entonces, ¿en qué consiste eso? Sí, por lo menos yo Carolina digo, en el 2019 entre enero y marzo, que es el primer trimestre del año, yo tuve ingresos por 60 mil dólares. Y en el 2020 mis ingresos fueron solo de 30 mil, ahí tuve una disminución de 50%, entonces soy elegible. También son elegibles las personas, perdón, los negocios que no tengan más de 300 empleados y que usaron todo el monto que se les prestó en el PPP1. Si los negocios no usaron todo el monto del PPP1, no pueden aplicar a PPP2 hasta que se gasten todo ese dinero. Y por último, básicamente para ustedes poder aplicar a esta nueva ronda o si no lo han hecho anteriormente, tienen que demostrar que su negocio estaba abierto antes del 15 de febrero del 2020. Y en el PPP1 se sabía que el monto máximo para ser elegible para aplicar eran compañías que no hicieran más de 2 millones y que ya entre el PPP1 y el PPP2 no se combine un ingreso más de 10 millones. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, las personas que reportan impuestos en la 1040 tienen que tomar en el Schedule C la cantidad que tuvieron de ingreso neto en la línea 31 de ese Schedule C. y tomar ese monto, ustedes lo van a dividir por 12 que les va a dar como sus ingresos, les va a dar un valor mensual y eso lo van a multiplicar por 2.5. Eso les va a dar el total de lo que van a ser elegibles porque la matemática que les estoy tratando de explicar es básicamente si ustedes toman el monto que en la línea 31, lo dividen por 12, es el monto de su payroll mensual y eso es lo que les va a dar el valor elegible. ¿Qué es tan nuevo en el PPP2 en esta segunda ronda? Es que si ustedes están en ciertos códigos de la industria, los conocidos NACES Codes o NACES Codes, que son los códigos por industria, si ustedes están bajo un código que empieza por el 7.2, van a poder hacer el cálculo o computar esto por el 3.5. Aquí brevemente les voy a explicar cuándo son elegibles y cuándo no son elegibles. Entonces, básicamente, si ustedes no pueden demostrar que tuvieron una disminución en ventas y en ingreso de un 25%, por lo menos en un trimestre del 2020, no van a ser elegibles. Si lo pueden hacer, pueden empezar a llenar la aplicación, ya sea con la entidad que aplicaron el año pasado o con una nueva. Si usted no operó durante el primero, segundo trimestre, pero sí tuvo operación en el tercero y cuarto semestre del 2009, entonces también tiene que demostrar que tuvo esa disminución. Si usted no operó durante el primero, segundo o tercer semestre, pero sí lo hizo en el cuarto trimestre, también tiene que demostrar esa disminución comparativo con el 2019. Y si usted no operó su negocio o su negocio no existía antes del 15 de febrero, pues no va a ser elegible. ¿Cómo funciona todo en cuanto a la parte del interés y todo? Recuerden que esto es un préstamo al 1%. Si ustedes no cumplen con los requisitos y la elegibilidad para el perdón, va a ser un préstamo. Si ustedes gastan el dinero como el SBA les ha dicho y ha estipulado que se debe de gastar en cuanto a que el 60% es para que lo usen para gastos de empleados y payroll y el 40% para gastos operativos, ustedes van a poder aplicar al perdón. Pero si ustedes no gastan el dinero como se debe gastar, va a ser un préstamo que lo van a pagar al 1% y va a tener un periodo de pago entre 2 y 5 años dependiendo del monto. Y también les van a dar un plazo de que ustedes empiecen a hacer el primer pago después de 10 meses de que ustedes reciben el dinero que les desembolsan en su cuenta de negocios el dinero del PPP. ¿Cómo ustedes pueden aplicar al perdón? Es sencillo, tienen de 8 a 24 semanas donde demuestren con reportes de nómina y con gastos de operación que durante esas 8 y 24 semanas se gastaron el dinero como debía de gastarse bajo las categorías que estipula el SBA para que ustedes sean elegibles para el perdón. Bueno, ya hablamos del 60% se tiene que gastar en nómina y el 40% en gastos de operación que cambió un poquito aquí del año pasado que los gastos de nómina ahorita pueden incluir también toda la parte de lo que ustedes le pagan a la compañía que les hace el payroll, si utilizan algún software y Antonio va a hablar de esto más adelante. Pero básicamente eso es un pequeño resumen de en qué consiste la segunda ronda del PPP2 y tengo el placer de presentar a mi colega Antonio que es un experto en todo lo que tiene que ver con la segunda ronda del PPP y todo lo que tiene que ver con financiamiento y nos apoya internamente a todos los consultores con su experiencia y conocimiento. Entonces, Antonio, si puedes continuar. Sí, buenos días. Gracias, Carolina. Gracias y a la Cámara de Comercio por siempre invitarnos y poder dar información. a déjame compartir la pantalla. Y ustedes me dicen si la pueden ver. Roberto pregunta en el chat mientras tú vas poniendo esto que si podemos compartir la presentación. Claro que sí. Ish tiene la información de todos ustedes y ella, como siempre, les comparte el material. Gracias, Antonio. Perfecto. Claro que sí. La idea es que tengan esta información y les sirve de ayuda. Como decía Carolina, yo no sé si en el SBDC, vamos a decir que somos expertos. La verdad es que es casi información diaria, a veces semanal que recibimos nueva y parte de nuestro trabajo es asegurar que nuestros clientes, que la comunidad definitivamente hispana y los negocios pequeños en general tengan la información actualizada. tienen que estar muy pendientes porque hay cambios, incluso pues muchos de ustedes saben que la administración nueva, pues ya el Congreso aprobó un nuevo paquete de medidas. Posiblemente el presidente Biden lo va a firmar mañana. No hay muchos cambios para el PPP en ese paquete. Vamos a decirle un poquito lo que va a cambiar, pero hay siempre cambios que pueden afectar a los negocios. Entonces, a través de conexión con la Cámara de Comercio y con nosotros en el SBDC, pues tratamos de darle esa actualización. Esto que estamos diciendo es hasta hoy. De nuevo, pueden haber algunos cambios adicionales. Estos cambios que hubo en el PPP fueron aprobados en diciembre, ¿verdad? Y aplican tanto para el PPP-1 como para el PPP-2. Lo que quiere decir que ahora hay gastos que pueden ser elegibles que antes no eran para cuando apliquen al perdón, como Carolina le comentaba. Entonces, gastos de software, gastos de computación, gastos de daños a la propiedad, porque sabemos que lamentablemente el año pasado hubo ciertos disturbios en muchas ciudades y los pequeños negocios algunos se vieron afectados. Bueno, esos gastos que no cubrió el seguro, pues ahora los clientes que utilizaron eso, los pequeños negocios, pues pueden usar esos gastos que los cubrieron con el PPP-2. Y eso se puede poner como parte del perdón. A proveedores esenciales para el negocio, como Carolina comentaba, personas que hacen los impuestos, personas que hacen el payroll. Esos gastos se pueden incluir. Sabemos que con el COVID-19, pues hay gastos que los negocios tienen, PPE, personal protection equipment, que la gente necesita como las nuevas formas. Esos gastos también se pueden incluir. Esos son gastos que antes no estaban incluidos para el perdón del PPP, el seguro colectivo para el empleador. Y ciertos ajustes donde ahora el SBA permite ciertos ajustes en los dueños, en los salarios que toman los dueños del negocio. Entonces estos ya estaban, estaban desde diciembre. Si su negocio tiene ciclos, o sea que no es estable las ventas durante 12 meses, pues ahora también pueden calcular las ventas en base, por ejemplo, a 12 semanas consecutivas. Y pueden tomar cualquiera de las 12 semanas entre el 15 de febrero del 2019 al 15 de febrero del 2020. Eso ayuda a muchos negocios que obviamente no iban a multiplicar el payroll y dividirlo por 12 meses porque no eran estables las ventas durante esos 12 meses y no necesitaban esa nómina durante los 12 meses. Entonces le da más flexibilidad y eso lo que implica es que pueden aplicar a un PPP mayor. Esto es importante. Hasta el día de hoy, la fecha límite para aplicar para un PPP es el 31 de marzo del 2021. Si usted no obtuvo PPP el año pasado, entonces ahora está aplicando por el PPP-1, es la misma fecha. Tanto para PPP-1 como para PPP-2, esa es la fecha. Y nosotros siempre recomendamos, porque el proceso toma hasta 10 días, en algunos casos el banco tiene que revisar la información que usted le envía, enviar eso al Small Business Administration, al SBA, para aprobación. No tarden más de ello. Yo diría el 20 de marzo debería ser el límite para que si van a aplicar, manden la información al banco. Es decir, no esperen hasta el 31 de marzo porque los bancos posiblemente no lo van a poder aceptar. Recuérdense que el PPP se hace a través del banco. Entonces, en eso es una de nuestras recomendaciones. Aunque es el 31 de marzo, pónganse como fecha límite el 20 de marzo para darle la información. Y cuanto antes, si quieren aplicar, yo pienso que es mejor. Hay muchas discusiones si este deadline se va a cambiar, porque no ha habido cierto caso. Y si me preguntan personalmente, yo creo que sí va a haber un cambio. Pero lamentablemente, hasta que el gobierno y el SBA no dice eso, pues eso al día de hoy, esta es la fecha límite que está para el PPP. Para el cálculo del perdón, ahora hay una forma que es más sencilla y se aumentó la cantidad. Antes, esa forma sencilla era para PPPs de 50 mil dólares para abajo. Y ahora, básicamente, una persona, una compañía que obtuvo un PPP de 150 mil dólares o menos, tiene una forma para llenar que es básicamente muy sencilla. Nosotros podemos más o menos darle información en general, pero tengan eso en cuenta. Si ustedes aplicaron un PPP y este 150 mil dólares para abajo, asegúrense que la forma que van a llenar es la forma sencilla y es la S, termina como simple. Pero si tienen alguna información, bancos normalmente tienen esa información en su portal, pero si tienen más dudas, pues nos pueden comunicar a nosotros. Modificaciones en cuanto a los impuestos. Esto fue importante porque al principio se decía que los gastos del PPP, que los gastos que se cubría con el PPP, eso no se podían poner como gastos en la compañía para partes del pago de impuestos. Eso se eliminó. Es decir, que ustedes tienen gastos de nóminas, gastos de renta que son usados con el PPP, ni le perdonan el PPP, igualmente cuando hacen sus impuestos en la compañía, pueden poner esos gastos como gastos de la compañía. Entonces eso es importante. Es un cambio que hubo en diciembre. Ya la mayoría de los CPIs o todos saben esa información. Hay alguna, hay algún ajuste en los créditos tributarios o retention taxes para empleados. Y eso es importante que si ustedes tienen ese caso, consulten con su contador o su payroll services, porque los gastos que son relacionados al PPP para nómina no cuentan para esa retención. Pero si tienen otros gastos, eso sí puede. Y es una cosa que siempre está cambiando. Entonces siempre decimos que esa parte muy específica, cuánto impuesto que ha cambiado, por favor comuníquense con su payroll service o con su contador. Sin embargo, si tienen preguntas, pues obviamente respondemos. Estos son cambios recientes que hubo y aquí nos queremos enfocar. El 22 de febrero, pues anunciaron estos cambios, verdad, la nueva administración y el ESB hizo los cambios. Primero se puso una ventana para que solamente pudieran aplicar para el PPP compañías pequeñas con 20 empleados o menos. Lamentablemente esa ventana pasó, era desde el 24 de febrero hasta este martes que pasó, el 9 de marzo, donde los bancos y cualquier institución solamente podían tomar aplicaciones para el PPP, para empresas pequeñas. Sin embargo, los otros cambios que voy a mencionar ahorita siguen aplicando. Es decir, que ustedes si tienen un negocio pequeño pueden aplicar. Y de nuevo, el deadline 31 de marzo, traten de aplicar antes, pero sí, de esa ventana ya pasó. O sea, que hoy en día los bancos pueden recibir tanto de compañías pequeñas como de compañías más grandes, siempre y cuando tengan 300 empleados o menos. Una parte que cambió es que, y esto es importante, seguramente vamos a tener muchas, muchas preguntas, es que se cambió el cálculo del PPP para personas que son propietarios únicos, sole preparatorship, o para contratistas. Esas personas que hacen impuestos y completan la forma 1040, el Schedule C, pues hubo un cambio porque normalmente esas personas tenían que calcular su PPP en base, como comentaba Carolina, en base a la línea 31, que es el net income, es decir, las ventas menos los gastos directos, los costos directos y todos los gastos de la compañía, que eso da el net income. Bueno, eso cambió ahora y esas personas que hacen los impuestos y que lo hacen en base a la forma 1040, Schedule C, ahora van a poder hacer el cálculo en base a la línea 7, que es lo que la ganancia bruta, el gross profit, es decir, ventas menos costo directo de esas ventas. Y en muchos casos es una diferencia relativamente grande la línea 7 con la línea 31. Obviamente hablaremos más de eso. Esto es un cambio que ya se implementó y que sigue. De nuevo, este deadline del martes era solamente para que aplicara exclusivamente. Estos cambios siguen aplicándose hasta que se venza el PPP. Entonces pongan eso en consideración. Ya el SBA tiene la forma y los bancos están empezando a implementar este nuevo cálculo para estos clientes en específico. También se eliminó una restricción donde si una persona tenía en el pasado en su récord un non-fraud felony conviction, no podía aplicar para el PPP. Bueno, ahora sí puede aplicar. Si la persona tiene un problema de condena, pero no fue relacionado a fraude en específico, un felony conviction, pues puede aplicar. Esa restricción se quitó. Y eso sigue vigente. También había personas o dueños de negocios que habían tenido problemas en pagar sus créditos estudiantiles que están garantizados por el gobierno. Y el programa anterior del PP, pues impedía que esas personas que habían estado retrasadas en su pago estudiantil pudieran aplicar. Pues eso se eliminó también. Eso está eliminado. Entonces las personas que han tenido problemas, sabemos que con el COVID-19, pues mucha gente a lo mejor ha tenido pérdida en sus ingresos y se ha retrasado en su pago. Esas personas ahora pueden aplicar también. Entonces es un importante, es un cambio importante. Y el último cambio que se hizo fue que se garantiza el acceso a dueños de pequeños negocios que están legalmente en los Estados Unidos, pero que van a aplicar por, que tienen un IT. Antes había esa confusión que tiene que tener a juro un social security. Bueno, ya se sabe que no. Con el IT la gente puede aplicar para el PPP, obviamente siempre y cuando que estén legalmente en Estados Unidos y hay diferentes monedas legales, incluso el asilo político ya está aprobado. Hay funciones que si la persona muestra que está ya legalmente en Estados Unidos, puede aplicar por este tipo de préstamos. Quería darles esta información. Esta es la última slide para que la vean. Hasta el día de hoy, la primera parte, perdón, esto es hasta el 7 de marzo, que es la última información que vi en el SBA, se han aprobado 7.555.249 préstamos del PPP. Eso incluye lo que se aprobó el año pasado y lo que se ha aprobado en este año para un total de 687 mil millones de de dólares o en inglés que decimos 687 billones y han participado 5.474 a bancos. La siguiente parte quiero enfatizar en algo aquí. Esto es en relación a la segunda parte del PPP que sigue vigente. El gobierno aprobó 284 billones de dólares para el PPP y si se fijan aquí el total que se han aprobado hasta el hasta el 7 de marzo es 164 billones o 164 mil como decimos en español 164 mil millones. O sea que hay más de 100 billones de dólares disponibles todavía y lo que quiero decir es que hay dinero para el PPP si lo necesitan apliquen hay tiempo la la nueva administración en el en el en el proyecto que se presentó al Congreso adicionalmente sumó 7 billones de dólares para el PPP o sea que por el orden deben haber como 120 como 127 billones de dólares disponibles para aplicar o sea que hay dinero así que por favor si lo necesita apliquen vamos a dejarlo hasta aquí y obviamente que vamos a abrirla para preguntas que y hay hay algunas preguntas ya en el chat Antonio que si no te molesta podemos entrar a contestarlas y y tú acabas de hablar de eso pero quiero volver a hacer énfasis de nuevo ustedes están siendo evaluados para cuánto van a recibir en cuanto al monto basado en sus ingresos netos entonces tengan en cuenta que cuando ustedes ven sus cuando toman sus impuestos como decía Antonio hay una gran diferencia entre qué es el gross sales o los ingresos brutos al neto porque a eso le tienen que quitar los costos los gastos de negocio entonces va a ser el neto para los que llenan la 1120 va a ser básicamente ya la última línea que si tienen una corporación pero como la mayoría de los pequeños negocios operan bajo el el si hacen sus impuestos en la 1040 y en el schedule si refiéranse a la línea 31 algo que Antonio y yo estábamos comentando esta mañana es la ley salió y todo pero los bancos no estaban teniendo mucho en cuenta eso entonces también comuníquese con los bancos a los que ustedes están aplicando para que no pierdan tiempo de llenar pero eso ya pasó la semana pasada verdad el deadline fue hasta el martes verdad Antonio del del monto de la línea 7 y ahí donde estaba la confusión para muchas personas incluso para algunos de nosotros pero no la opción sigue abierta sigue abierta o sea que lo que pasó en el martes fuera que solamente esas compañías pequeñas con 20 o menos eran las que los bancos podían recibir pero no hoy o sea que eso ya cambió posiblemente va a ser permanente y pueden utilizar la línea 7 actualmente como dice Carolina tengo un cliente que no voy a decir el banco pero cuando cuando aplicó para el banco y ven en el portal de la aplicación del PPP dice que al día de hoy solamente van a considerar en base a la línea 31 que están esperando hacer el va a ser la modificación eso lo mejor toma tiempo pero no el cálculo ya cambió es vigente y como decía Carolina hay que esperar que los bancos hagan ese cambio en el sistema por eso es que yo pienso que posiblemente va a haber una extensión del tiempo de aplicación para el PPP más allá del 31 de marzo porque creo que no va a haber suficiente tiempo pero hay que esperar obviamente que la decisión al final es del el congreso y que el SBA lo apruebe pero tampoco tengamos esa información pues obviamente se la hacemos saber a ustedes y miren la importancia de estar actualizados yo le decía hoy a Isha Antonio estuve fuera una semana y cuando llegamos habían muchísimos cambios otra pregunta que 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 nos tienen aquí es que si ellos pueden aplicar al PP1 y el PP2 inmediatamente recuerden que no ustedes tienen que aplicar a la primera ronda gastarse todo el dinero después de que se gasten todo el dinero tienen que tener en cuenta que van a ser elegibles y pueden demostrar la disminución en ventas y ingreso en aunque sea un quarter del 2020 ok otra pregunta y si quieres podemos abrir micrófonos y que las personas interactúen y nos hagan directamente las preguntas definitivo este aquí en el grupo hay alguien que tenga una pregunta específica acerca de la presentación o de un caso especial alguna duda puede ahorita mismo quitarle el mute a su buenos días buenos días Jaime Martínez un saludo para mi linda Juanita que siempre está ahí apoyando desde hace millones de años siempre nos está apoyando Juanita es lo más bello de la cámara de comercio la conozco ya hace 20-25 años que hermosa gracias Jaime a Carolina que te quiere de gratis a Caro siempre ayudando ayudando a las empresas desde la conozco desde Guida no Caro que hermosa siempre te deseo lo mejor y al señor Antonio Barrios también lo conozco hace años no sé si Antonio se acuerda que yo trabajé con SonTrust era VP de SonTrust no sé si el señor Antonio se acuerda de mí hace que unos 18 años que trabajé con SonTrust ya el tiempo pasa Antonio no sé si te acuerdas de mí yo sí me acuerdo muy bien de ti le mandamos un par de negocios con Millian Sintra trabajaba con nosotros en SonTrust y te mandamos unos negocios a ti pero tú trabajabas era creo que tú trabajabas era con Georgia State trabajé un tiempo sí para United America's Bank a United con de la Oz sí me acuerdo te mandamos unos negocios que ustedes hicieron el famoso el famoso programa del Tax ID que dio resultados creo que nada más reposeyeron creo que como cinco casas la gente con Tax ID no se atrasaba jamás y nunca Antonio era gente muy trabajadora pero bueno con todo eso les quiero decir una cosa Antonio me gustaría si es tan amable a nombre de la gente que está aquí nos ayudará mucho y Caro y la señora Juanita porque no hacen un simposio para 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 SBA para préstamos ortica de emergencia porque he tenido unas trabas tenaces mi contadora anda súper ocupada y la verdad no tengo mucha información entro a la internet y todo eso y ustedes están ayudando con esto y se los agradezco mucho y de verdad que me abrieron me abrieron una luz acabo de hablar con mi socio que es Gerson Restrepo se lo presento está ahí estamos pendientes de esto y vamos a hablar ahora mismo con el banco porque ya nos quitaron ustedes una duda pero si ustedes nos pudieran ayudar con un simposio de SBA de SBA normal y préstamos de emergencia de SBA de verdad se lo agradeceríamos Antonio y Carolina y a Juanita lo más rápido posible y esto nos y créanme Carolina que esto me ayudó mucho y me saca de una toalladera que tenemos ahora mismo con el banco Jaime Antonio discúlpame si me adelanto mira nosotros constantemente estamos en comunicación con el SBA y a veces somos bendecidos porque tenemos información que podemos pasar a contadores a la comunidad y todo ellos han tenido llamadas con el público pero a veces hasta ni nosotros podemos entrar a esas llamadas porque se llenan en un minuto la información que estamos presentando hoy en día está actualizada al mismo nivel de ellos lo que podemos hacer es comunícate directamente con nosotros y ya te podemos dar consultoría precisamente en esto lo del simposio pues yo creo que ya si se extiende el 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 podemos mirar a ver qué más hacemos pero nosotros constantemente con la cámara estamos ofreciendo entrenamiento y en y también a nivel de organización del SBDC nos reunimos uno a uno con cada cliente y los ayudamos con sus preguntas y y Antonio está haciendo una labor excepcional en diferentes comunidades y en el área de que en eso ayudándonos con cada uno de sus clientes entonces no sé si contestamos sus preguntas y dejo a Antonio que también se quiere aclarar más si no siempre siempre tratamos de actualizar y cuando hay un una información nueva pues obviamente tratamos de coordinar con la cámara porque sabemos que el outreach de la cámara también es importante pero no siempre tomamos el consejo hemos hecho algunos ya algunos en inglés pero obviamente que siempre siempre buscamos dar esa información en cuanto a una de las preguntas también y Carolina dijo eso y yo tengo un par de clientes que me preguntaron si ustedes aplican para el PPP1 ahora entonces una pregunta me decían pero yo voy a gastar ese dinero relativamente rápido quiero quiero aplicar al PPP2 sepan que tiene que pasar la regla es tiene que pasar por lo menos ocho semanas no lo pueden hacer antes de ocho semanas y como alguien comentó creo que Roberto ciertamente si hacen el cálculo no le da el tiempo a marzo 31 es decir que si ustedes aplicaron por el PPP1 en febrero se los dieron ciertamente no les va a dar tiempo en las ocho semanas para usar ese dinero y aplicar al PPP2 pero estén pendientes si hay algún cambio en la en el deadline en el límite para aplicar si no es marzo 31 si no lo cambian pues si si cubren esos ocho semanas mínimos que tienen que tener pues podrán aplicar para el PPP2 obviamente las personas que aplicaron el año pasado pues ya pasaron ocho semanas posiblemente pasaron veinticuatro semanas o más todos deberían poder aplicar para el para el PPP2 Antonio tengo una preguntita yo puse buenas tardes a todos en el chat yo coloqué una pregunta tal vez no fue muy clara la pregunta pero vamos a poner yo tengo un cliente que recibió el PPP loan el primero y aplicó unos par de días antes bueno no unos par de días una par de semana antes de que hicieran los cambios a la nueva revisión que fue en marzo que incluía lo del gross pay la persona quiere saber ellos ya recibieron el PPP loan pero based off net no gross si ellos pueden aplicar o hay manera de ello reaplicar para que le puedan recalcular el monto el monto del PPP loan based off el gross después después que ya ellos recibieron el segundo PPP loan ya los recibieron el dinero es una buena pregunta y nos ha llegado esa pregunta muchísimo porque para algunas personas el cálculo en base a la línea 7 es muy diferente en base a la línea 31 y la respuesta al día de hoy es no a las personas que ya se le aplicó incluso te pongo unos casos que son específicos si la persona aplicó el banco lo está revisando y el SBA no le ha aprobado no le ha dado el número de aprobación del PPP esos casos específicos a lo mejor se pueden echar para atrás pero definitivamente las personas que ya se lo aprobaron incluso el SBA se lo aprobó tienen un número y el banco le depositó el dinero no hay ningún cambio al día de hoy que vayas a hacer más adelante algún cambio retroactivo no sabemos al día de hoy eso no es así y entonces lamentablemente si las personas que ya aplicaron en base a las reglas anteriores no hay ningún cambio que se pueda hacer y hay que esperar por si hay algún cambio que sea retroactivo y que vaya a aplicar en esos casos una buena pregunta la tenemos mucho pero si la respuesta es no tengo una segunda preguntita y disculpe cuando viene relativo a lo del I-10 el IRS cuando mira una persona que tiene un I-10 lo basa los días que está aquí en los Estados Unidos y lo basa una persona un U.S. legal resident basado en los días que está aquí en los Estados Unidos por eso es que le dan me imagino que por eso que le están dando la opción de yo aplicar para el TP-Long ahora me confundió un poquito cuando usted dijo que si la persona tiene un I-10 number y tiene y tiene y está aquí legalmente como eso como una persona tiene un I-10 number y está aquí legalmente porque una persona no puede tener un I-10 number y estar aquí legalmente el momento que está legalmente le dan un socia Sí y eso definitivamente no tuve mucha aclaración y yo no soy abogado de migración pero la regla es porque las personas por alguna razón teniendo algún estatus ya legal o estaban documentadas en este país usaban el I-10 para aplicar al préstamo en vez de utilizar el Social Security no sé por qué si no les había llegado o por alguna otra razón y el cambio que hubo en ese recientemente es que las aplicaciones no se deberían negar o cancelar automáticamente si la persona aplicó con ese I-10 number porque siempre que la persona esté legal en Estados Unidos se la estaba negando básicamente por el hecho que no ponían el Social Security yo yo comprendo la inquietud tuya porque siempre que una persona pues tenga algún tipo de estatus legal puede aplicar un Social Security pero me imagino que hay casos donde se demora de nuevo yo no soy abogado de inmigración y puede ser que la persona utilizaba su I-10 para aplicar y automáticamente se negaba entonces ahora dice que no tiene que automáticamente negarse sino que la persona tiene un estatus legal puede seguir el proceso de la aplicación Antonio yo tuve un caso de eso que era era de una ciudadana venezolana que ella tenía creo que nosotros no somos abogados de inmigración pero estaba como en un asilo donde ella había sacado el I-10 y toda la actividad comercial y récords estaban basados en ese I-10 entonces ella cuando mandó los papeles recibió una carta de que tenía que demostrar que estaba legalmente pero fue un caso así y el SBA finalmente decidió que ella sí iba a ser elegible para el PPP y son particulares y muy individuales creo que Francisco tiene una pregunta hola Francisco hola ¿cómo están? buenos días saludos hola Antonio ¿cómo estás? permíteme un momento este sí tenía una pregunta precisamente ella estaba diciendo ahí de de las personas que tienen un TASID no necesariamente las personas pueden tener un TASID y estar legal en este país pueden ser personas inversionistas y en fin el TASID no solamente para las personas que no tengan un número seguro social o que tengan un TASID Antonio se debe recordar en mi caso nosotros aplicamos por el SBA loan y fue rechazado porque una de mis socias tiene la visa de inversionista y ella obviamente no podía demostrar residencia o sea su residencia es su visa de inversionista pero no tenía un número no tenía una green card que llamamos así entonces no lo rechazaron porque obviamente ella no podía demostrar que tenía una residencia permanente o un estatuto hubo una confusión yo creo que el problema también con el SBA el T o yo es que muchas de ellos tampoco saben mucho de migración entonces no saben mucho habría que explicarle qué significa una E2 y es un poco frustrante luchar contra contra eso pero no sé si ese yo llegué tarde perdón pero no sé si eso cambió un poco si ahora sí se puede aplicar por lo menos nosotros aplicamos desde un principio pero bueno estuvimos luchando con ellos y lamentablemente pues ya no seguimos con el proceso porque no había forma de demostrar residencia permanente para mi socia para el PPP no se puede para el PPP aplicamos y nos lo aprobaron para el 1 para el 2 para el 1 solamente no apliqué para el 2 porque ya la compañía gracias a Dios no tuvo somos una compañía de contabilidad de impuestos entonces tuvimos está mucho trabajo en esto y no tuvimos esa pérdida del 25% de ingresos recuerdo mucho del caso Francisco incluso enviaron reconsideración es un caso específico para el EIDL y sí de verdad que lamentablemente nunca se pudo aprobar habían clientes que tenían una visa de E2 y se lo aprobaron porque supuestamente la visa E2 da ese estatus legal en Estados Unidos pero yo creo que a veces no sé los casos son específicos sé que para el PPP no hubo esa limitación pero sé que para el disaster loan hay unas ciertas limitaciones claro me recuerdo el caso y sí lamentablemente no se pudo habría que ver si va a haber algunos cambios y obviamente estar pendientes claro que sí muy bien muchas gracias por toda su ayuda Antonio ese es un buen punto lo que acabas de decir a veces se confunden entre los dos programas y en el PPP no se tiene en cuenta ni el puntaje de crédito y si puedes demostrar que estás legalmente en este país puedes aplicar sin embargo en el IDL la característica es totalmente diferente para que lo tengan en cuenta es tratado más como un préstamo convencional del SBA donde les van a pedir buen puntaje de crédito y les van a pedir green card sí al principio del IDL ellos dijeron no, no no nos interesa sino que estén legalmente pero últimamente si nos estamos dando cuenta que hay clientes que aplican con unos tipos de visa y le piden inmediatamente copia del permanent green card no al temporal sino al permanente claro otra cosita solamente como anécdota hay otro con el el crédito que está dando el IRS que es el crédito por retención de empleado para aquellas empresas que tienen payroll es bastante beneficioso que puedan aplicar por ellos es un dinero que hay ahí bien importante y ahorita tienen la ventaja que también pueden aplicar por el PPP y por este crédito con el IRS y es no es un préstamo es un dinero directamente con el IRS entonces es un punto bien importante para aquellas personas que puedan calificar para eso es súper importante que tengan su CPA o su compañía de payroll que definitivamente los oriente es importante iba a ser un comentario no sé si en relación a la hay una pregunta parecida si la persona no aplicó al PPP 1 el año pasado y va a aplicar ahora esa compañía o esa no tienen que demostrar 25% reducción en las ventas porque ustedes están aplicando en base al PPP 1 entonces eso es una clarificación que es importante si la compañía no aplicó el año pasado a PPP 1 hoy está aplicando en realidad por el PPP 1 entonces no tiene que mostrar que hubo una reducción en las ventas ahora obviamente si aplicó y ahora aplica para el PPP 2 ahí es cuando esa condición aplica eso es importante que lo tengan en cuenta porque hubo personas que no aplicaron para el PPP 1 el año pasado y si van a utilizar la nueva fórmula en base a la línea 7 pues sepan que si es PPP 1 pues no tienen que demostrar esa reducción en las ventas gracias yo no veo más preguntas pero si les quiero dar una información y sé que hay muchos contadores acompañándonos hoy la pregunta del millón siempre es donde aplico quien nos va a dar plata y algo que yo vi beneficial de estas reuniones cuando iniciamos hacer estas clases con la cámara fue que pudimos identificar dos bancos que nos ayudaron mucho a ayudar la comunidad de negocios pequeños en Georgia y infortunadamente estos bancos no estaban en Georgia pero les quería decir el People's Bank y ya les voy a poner el link acá People's Bank ellos están en Missouri ellos me han ayudado muchísimo con clientes que están aplicando al PPP 2 independientemente que no lo hayan no hayan hecho el PPP 1 con ellos el proceso es súper fácil te contestan en 24 horas ya voy a poner el link para los que están aplicando por primera vez no lo pueden hacer con People's Bank pero lo pueden hacer aquí les voy a poner el link con este CDFI que es opportunityfund.org la aplicación es bien sencilla también contestan rápido y es para PPP 1 para PPP 2 he tenido muy muy buena experiencia con People's Bank Antonio no sé si tú quieres darle recursos de con quien puedan aplicar también voy a poner acá el link de People's Bank PP2 para las personas que quieran aplicar usando la nueva la nueva fórmula o sea que califique porque lo hacen con un base a 1040 Schedule C y quieren obviamente tomar tomar uso de la nueva regulación muchos bancos de nuevo están en el proceso de aplicar tengo un cliente que lo hizo con Bluebine Bluebine es un internet lender y ellos están aceptando PPP para personas con 1040 y lo calculan en base a esa línea 7 creo que es Bluebine.com es uno yo me imagino que también a través de ACS Bluebine lo voy a poner aquí en la en el chat ellos están haciendo el cálculo en base al a la línea 7 entonces este puede ser una definitivamente puede ser una opción pero vayan con sus bancos yo creo que los bancos poco a poco algunas veces los community bank son más rápidos que los que los bancos grandes yo estaba viendo hay hay diferentes tipos de aplicaciones en el SBA si es para PPP1 si es para PPP2 si si es para para trabajadores independientes en base a las 1040 entonces los bancos normalmente tienen esa información en su página de internet pero ustedes definitivamente pueden ir al a la página del SBA y ver las diferentes ver las diferentes formas yo aquí rapidito les puedo dar un share de la de la página para que las vean aquí las puedes ver Carolina están viendo el PDF pueden verlos Carolina o alguien que me diga si si ok pues esta la tomé directamente del SBA esta es la última aplicación siempre para el PPP en base al schedule si entonces de nuevo aquí les pide la información verdad la línea 7 pueden utilizar la información del 2019 al 2020 eso es algo que también cambió no están solamente limitados a la información del 2019 si su payroll es mayor en el 2020 pues lo pueden utilizar esta es la forma 2483C que es la que aplicaría que es la que los bancos están tratando de de implementar y esto solamente aplica para trabajadores independientes de nuevo con 1040 después está la forma tradicional verdad del PPP 1 que es esta donde es en base al average monthly payroll multiplicado por 2.5 verdad eso es para las personas que aplican por por primera vez para el PPP después está la del second draw verdad donde obviamente aquí si hay que demostrar que hubo o sea hay que poner información sobre el sobre el primero sobre el sobre el primer PPP y la fórmula pues este está basada en monthly habrá ser multiplicado por 2.5 pero como comentó Carolina en el caso de restaurantes en el caso de hoteles pues pueden utilizar 3.5 o sea que es es mayor el PPP que le pueden aprobar a otro que está por aquí es bueno igualito para para Skerul sí pero que ya es para el second draw esto también está en la página del SBA o sea que está una para PPP1 y otra para PPP2 y obviamente la gran diferencia es que si es PPP1 no tienen que demostrar 25% de reducción en las ventas del 2019 en las ventas del 2020 en comparación con el 2019 pues esas son las formas esas están en el SBA o sea esta es la obviamente que el SBA tiene toda la información aquí de las formas pero si a lo mejor a veces es overwhelming están un poco de mucha información pues parte de nuestro trabajo es asegurarnos que darles la última información hay formas esas formas a veces cambian entonces a veces tener la última es importante la última información y de nuevo pueden haber cambios posiblemente vamos a tener cambios en cuanto al deadline del SBA estén pendientes con la cámara con el SBDC y tan pronto como el SBA tenga esa información pues nosotros se lo damos pero hasta ahora recuérdense que el pónganse en su mente que deben aplicar yo diría no no tardar más del 20 de marzo para que le dé tiempo suficiente al banco de revisarlo y enviarlo para el SBA correcto wow mucha información mucha información espero que esto haya sido beneficioso para todo el grupo Carolina querías decir algo antes de salir o Antonio si nos queda un minutito pero aquí les estoy dando también la opción del préstamo PPP1 PP2 con EIS que es una excelente organización ellos son como un banco comunitario como se conoce en Estados Unidos un CDFI que infortunadamente el año pasado se acabó la plata rápido porque aplicaron muchos negocios y ahí fue cuando empezamos a trabajar con los otros dos bancos pero creo que EIS todavía tiene dinero para prestar para PPP1 y 2 entonces ahí les mandé la información pero eso es todo muchas gracias por la oportunidad y ahí tienen la información de Antonio y aquí les voy a poner mi email si tienen cualquier inquietud sí y nosotros acá en la cámara vamos a enviar esta información tanto la la presentación que nos trajeron y vamos a pasar esta grabación vía Facebook as well para que entonces todos los de la comunidad también estén informados de estos cambios y este estoy agarrando también los links para enviarlo en ese mismo email y así lo tienen todo ya en un solo lugar estoy muy agradecida yo no sé ustedes pero Antonio Carolina millón de gracias estamos valoramos mucho el trabajo que ustedes hacen y este definitivamente manténganos informados como podemos seguir apoyándonos este entre nosotros y elevar así todos nuestros pequeños negocios y empresarios que tengan muy buen resto del día ok gracias Carolina gracias a todos muy amables chao Juanita chao Juanita chao Juanita nuestro tesoro Juanita chao chao gracias bye bye bye